... Partimos de Salta, salimos desde la estación de trenes. Este emprendimiento turístico hoy de renombre mundial nace por la iniciativa de las autoridades del Ferrocarril General Belgrano en noviembre de 1971. En julio de 1972 se realiza el primer viaje turístico. Partiendo de Salta Capital, el punto más bajo, a 1.187 metros de altura hasta el viaducto La Polvorilla, a 4.220 metros donde finaliza el recorrido de 434 kilómetros entre la isla y la búl. Sal. En total, atraviesa 29 puentes, 21 túneles, 13 viaductos, 12 enrulos y zigzag. 20 estaciones separan a Salta del final de este recorrido. 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 ¡Gracias! 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 Empezamos nuestro viaje en San Antonio de los Cobres y el punto final es Viaducto de la Polvorilla. Dura dos horas cincuenta minutos aproximadamente y a Salta se regresa después en bus a las ocho de la noche. Es un viaje único e irrepetible. Se atraviesa una de las obras de ingeniería más importantes que se ha construido en el siglo XX. Y el punto más elevado que alcanza este tren es a una altura de 4.470 metros sobre el nivel del mar. El lugar se lo conoce como Abra de Chorrillos. Por esa razón es considerado uno de los trenes más altos del mundo. ¡Qué lindo que es esto! Muy bonito, todo natural. La agua, todo es natural. Acá se cría las llamas, se vive de la hacienda, se vive de las minas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a empezar a cantar a nuestras coplas. Aquí son ellas propias de nosotras. Así que bueno, voy a empezar. La mayor, la respeto a los mayores. El que no sabe de amores, no sabe de cosas buenas. El que no sabe de amores, no sabe de cosas buenas. San Antonio de los Cobres es un pueblito querido. Como soy moza soltera, volveré una semana. Como soy moza soltera, volveré una semana. ¡Vamos! 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 No, no, no. 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 No, no.